Estoy tan solo en este ataúd En estado de descomposición Se acercan mis ojos, se me caen los dientes Yo creo que soy un muerto viviente Fui olvidado Un exiliado soy Ya no me importa más Yo soy oscuridad Estoy tan solo en este ataúd Ya no he vuelto a ver la luz Se acercan mis ojos, se me caen los dientes Yo creo que soy un muerto viviente Fui olvidado Un exiliado soy Ya no me importa más Yo soy oscuridad Fui olvidado Un exiliado soy Ya no me importa más Yo soy oscuridad Fui olvidado Un exiliado soy Ya no me importa más Yo soy oscuridad Fui olvidado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.